Lavers, ya es domingo y ya sabéis lo que toca. Llega a Wheel Up Plus. Llega nuestro resumen semanal. Desde China han llegado a Wheel Up unas de las lentes más raras y curiosas de todo el mercado. Hablamos de las Laowa Proof y Periproof. Se trata de unas lentes macro de 24mm full frame. Una de sus características más destacadas es su forma de sonda, lo que les permite moverse entre elementos como comida, maquetas o miniaturas. Además, mantiene una profundidad de campo muy amplia. ¿Quieres saber más sobre estas lentes? No dudes en ver nuestro nuevo vídeo técnico en wheelupplus.com. Cámaras, lentes, focos, grúas, estabilizadores son herramientas básicas para realizar proyectos audiovisuales de calidad. ¿Pero habías pensado alguna vez en que los libros también pueden ser una herramienta fundamental para ello? En nuestro nuevo blog conocerás la mejor selección de libros sobre cinematografía. En esta recopilación encontrarás desde autobiografías a textos sobre iluminación, color y técnicas cinematográficas. ¿Cuál va a ser el primero que añadirás a tu biblioteca? Ya hemos hablado de las lentes Proof y Periproof del fabricante chino Laowa. ¿Pero cuáles son sus diferencias? Todo es cuestión de perspectiva. Las Periproof poseen una especie de periscopio en la estructura tubular. Esto nos permite tener una perspectiva de ojo de insecto lateral a la vez que rota hasta 360 grados sobre su eje. Además, este modelo cuenta con tubos intercambiables. ¿Quieres conocer más diferencias entre ambas lentes? Échale un vistazo a nuestra comparativa. Esta semana ha tenido lugar la 70 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Uno de los proyectos presentados ha sido La Ruta, rodada con Equipos Will Up. La serie, dirigida por Borja Soler junto a Diego Cabezas en la dirección de fotografía, contará la historia de un grupo de amigos con La Ruta del Bacalao como escenario principal. Para el rodaje se utilizaron dos Sony Benis, un set de lentes Angénie Prime y un set de lentes Leica R Cinescope TLS, disponibles en nuestro catálogo. Todos, claro está, Equipos Will Up. Y así ha sido nuestra semana, Will Lovers. El próximo domingo más. Donde si no, en Will Up Plus.